¿Qué es lo que hay papi? Hola, ¿cómo estás? Mira, ¿y qué tú me tienes hoy? Bueno, estoy yo enterita No La de rojo yo quiero, yo vine por ella Bueno, me da usted la experiencia que yo tengo No importa, por ella fue que yo venga Búscamela, por favor Te llevas lo mejor de lo mejor, así que míramelo Ok Hola ¿Cómo es tu nombre? Meli Tu noche empieza ahora No sé qué voy a hacer Se me terminaron esta pastilla Hola, mi hija, ¿cómo estás? Aquí preocupada, mi hija Que se me terminaron la pastilla Y no sé qué voy a hacer Porque no tengo dinero para comprarla ¿Tú no consigues algo por ahí? No, mami, yo he salido a buscar trabajo Y de verdad no he conseguido nada La cosa está muy difícil en la calle Pero no te preocupes Yo voy a hacer todo lo posible Para conseguirte el dinero de tus pastillas Sí, esperemos en Dios que nos ayude Porque de verdad que la necesito Yo voy a salir a buscar trabajo de nuevo No te preocupes Ve con Dios, mi hija Que Dios te acompañe Ay, hola amiga Oh, y tú por aquí ¿Qué te cuentas? Ay, yo estaba buscando trabajo Porque es que tengo una situación en mi casa Mi mamá no tiene medicamento No hay dinero Ya yo estoy turbada Que por cierto, te veo a ti muy bien Tú no podrías prestarme dinero, amiga, por favor Ahora mismo no pueden prestarte Pero te puedo dar una solución Que te puedes conseguir 200 dólares por noche ¿Y qué solución es esa? No, o sea, no es un trabajo muy honrable que digamos Pero tú te lo consigues lo tuyo, mi amor Con hombre de noches Ay, no, amiga Yo no me veo haciendo eso, de verdad Bueno, mi amor ¿Tú quieres que tu mamá se muera? No, pero es que no me veo Esa no es mi forma Yo me crié de esa manera Cualquier cosa tú me llamas, piénsalo Está bien, nos vemos Ay, Dios mío Yo no encontré trabajo ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Yo necesito dinero Mami, ¿qué te pasa? Ay, que me siento mal Me duele el pecho, mi hija No me he podido tomar la pastilla Porque no la he podido comprar Ay, mami Yo salí a buscar trabajo Y no encontré nada De verdad Todo está muy difícil en la calle Pero no te preocupes Ay, mi hija Yo voy a conseguir tus pastillas Sí, yo espero que Dios te ayude, mi hija Puedes conseguir 200 dólares por noche No te preocupes, mami Yo voy a resolver eso Mira, mami Pero tú si estás bella hoy, ¿ya? Yo vengo por los míos ¿Tapi? ¿Tú tienes tu dinero? Pues no tengo Pero tú sabes Vamos a ir a esto Ay, no Permiso Si tú no tienes tu dinero Ay, yo tengo ganas de ti hoy No, dos mil pesos por hora ¿Cómo así? Si tú no tienes tu dinero Porque me van a importar los clientes De un momento, permiso Está bien Aló Cuéntame, mana Carolina Sí, te estoy llamando porque tomé la decisión ya Qué bueno que lo pensaste La situación en mi casa está muy difícil No, no encuentro cómo comprarle los medicamentos a mi mamá Que no hay comida, de verdad Ya estoy desesperada Tú tranquila, mana Tú vienes Yo tengo a dónde cambiarte Y tú tranquila Sí, el único problema es que no quiero que mi mamá se entere lo que voy a hacer Claro, mana Está bien, dale Bueno, pues está bien Nos vemos allá entonces Mujeres, pero esto está muy lento Wow Y bien que sea esa mami ¿Muy pesito? Yo me llamo Mami Vamos a ir a trabajar Nos vemos, voy a salir a trabajar ¿Cómo que va a trabajar, me hija? Sí Sí Una amiga me consiguió un trabajo y ¿Tan pronto? Yo voy a salir a resolver Yo te dije que iba a conseguir dinero para tus medicamentos ¿Y ese trabajo de noche, mi hija? Sí, una amiga me lo consiguió, pero no te preocupes Eso está raro De noche en trabajo, pero ¿Cómo comete un pancito que hay ahí antes de irte? No, mami, está bien Cometelo tú, no te preocupes Yo veré que se no es por ahí No, pues ve con Dios, mi hija Que Dios te acompaña Ve con Dios Acompáñamela, Señor Cuídame, mami Cúbremela con tu sangre, Padre amado Pero espera ¿Y esa actitud? Con esa actitud, mi amor Tú no vas a conseguir nada ¿Y eso? Permiso Mi amor Yo no me siento cómoda, amiga Si tú quieres marear a un hombre ¿Con esto? No, con esto, no es el mismo Respira profundo, mi amor Y piensa en el medicamento de tu madre Así tú no vas a ligar nada Así que ponte para lo tuyo, mi amor Y vamos a ver Vamos arriba ¿Qué es lo que es, mujer? ¿Y tú? ¿Qué es lo que? ¿Y ella? Mi amiga Melissa Una nueva integrante Bueno, mija Mete manos que estoy aquí Búcátela como tú Como tú, pues A José, mi amor A José ¿Qué es lo que es, papi? Hola, ¿cómo estás? Bien Mira, aquí tú me tienes hoy Bueno, estoy yo enterita No La de rojo yo quiero Yo vine por ella Bueno Yo quiero la de rojo ¿De dónde es la experiencia que yo tengo? No importa Por ella fue que yo vine Búcámela, por favor Te llevas lo mejor de lo mejor Así que cuídame Ok Hola ¿Cómo es tu nombre? Meli Tu noche empieza ahora Pero ella es muy tímida No, mujeres No sé qué le vieron No, ella lo hace por necesidad de mi amor Para comprarle un humedecimiento a tu mamá Así es Ella es seria Seria Pero seria soy yo Y por qué tú haces este tipo de cosas En verdad no lo hago por gusto Sino porque en verdad necesito el dinero Mi mamá está muy enferma Y por más que busqué trabajo No encontré Y mi amiga me ofreció hacer este tipo de trabajo Y no tuve opción Tuve que hacerlo Espérate, espérate Espérate Siéntate ¿Qué pasa? No sé cómo decirte esto Pero Nosotros no vinimos a este lugar A lo que tú piensas ¿Y a qué vinimos entonces? Yo realmente vine a darte una palabra de parte de Dios Tú no mereces estar ahí Tú tienes demasiado valor Escúchame Tú tienes un valor incalculable Tu valor Es más fuerte Y más grande Que lo que tú te puedas buscar En una noche Tú no vales dos mil pesos Tu cuerpo Es demasiado valioso Sí, pero mi mamá Necesita sus medicamentos Y he salido a buscar trabajo Y no lo encuentro ¿Puedo dejar que mi mamá se muera? Dios te puede ayudar Escúchame Es un compromiso Que nosotros Vamos a hacer por ti Nuestra iglesia Nuestro ministerio Te va a ayudar Y yo quiero que tú entiendas Que tú vales Demasiado Tu valor es demasiado grande Tu valor es demasiado fuerte Y tú eres muy especial Para el Señor Escúchame bien Tú no mereces Dos mil pesos Que cualquier hombre Te pueda dar Tú no vales eso Tú vales Lo que el Señor Ha dicho Que hará contigo Tú eres demasiado especial Para el Señor Este no es tu lugar Escúchalo bien Este no es tu lugar Mujer Déjame decirte Que tú no vales Unos centavos Tu cuerpo No tiene precio No hay hombre Que pueda comprarte Lo que tú eres ¿Por qué? Porque a ti te diseñaron En el cielo Y cuando Dios te creó Mujer Dios puso cosas Extraordinarias E incalculables Que ningún hombre Sobre esta tierra Lo puede comprar Así que date tu valor Date el valor Que Dios te dio A ti Para que los hombres Te puedan respetar Y te puedan honrar Porque tú No eres un objeto sexual Que cualquier persona Lo podrá comprar Yo oro a Dios Para que este video Le llegue a muchas mujeres Y que le haga generar Conciencia Y también le bendiga Para que sigan Hacia adelante Con su autoestima en alto Porque Dios Verdaderamente Si te valora Si te ama Y Él si sabe Que tú no vales Dos centavos Esperamos en el Señor Que usted nos ayude A compartir esta hermosa historia Basada en hechos reales Para la bendición De tantas mujeres Que hoy día lo necesitan Y recuerde Si usted quiere Si usted quiere acercarse Un poquito más A nuestro ministerio Sígame en mi cuenta De Instagram Como Pastor Eval Pérez Allí también Le vamos a estar esperando Dios le bendiga Vamos hija Que este es nuestro lugar Vamos hija